... Muy especial, sobre todo por la fe, la fe religiosa que demuestra un pueblo como Casagrande que tanta falta nos hace en realidad en tiempos tan difíciles ahora que sinceramente creo que la bendición de la Virgen es lo más precioso que podemos tener aquí y la presencia de todos nosotros demuestra precisamente esa fe que tenemos todavía muchos de nosotros en la esperanza de que nuestra Virgen nos proteja siempre y que nos dé la fuerza para sacar adelante no solamente Casagrande sino también todo el país Si es cierto, usted es un fiel devoto de San Juan de Estadeo y hoy enmarca una vez más su fe en la cristiandad por la patrona de la libertad por decirlo así Así es, mira, tengo el orgullo que en la familia nuestra querida tía Mariela Honorio ella desde que se fundó hace 60 años la hermandad aquí en Casagrande está presente son 60 años que cumple también ella al lado de la Virgen de la Puerta y eso es una demostración enorme de la fe y el amor a la Virgen así que muy contento con mi esposa de haber sido elegidos como padrino es un alto honor para nosotros de esta bajada y vamos a acompañar en las actividades de la Virgen de la Puerta invocando a la Virgen pidiéndole fuertemente que bendiga a todos los casagrandinos para que nos dé la fortaleza de salir adelante ¿Hay un compromiso de fe especial en este año? Sí, el compromiso de que nos ayude a cumplir tantas cosas que el pueblo necesita en realidad hay mucho trabajo que hacer y yo le pido que me dé salud, que me dé fuerza para trabajar con todo mi esfuerzo, con todo mi profesionalismo para sacar adelante a mi pueblo de mi provincia de Escopi, de mi casa grande a quien tanto quiero y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplir cada una de las promesas electorales Sí, hermanito, sí, señor, hoy día estamos celebrando la bajada de nuestra Santísima Virgen de la Puerta para derramar sus bendiciones al pueblo casagrandino que tanto lo necesita ¿Cómo así van a llevar a cabo toda esta festividad? A partir del día 3 hasta el día 17 de diciembre con su novena, sus procesiones, que va de dos procesiones la primera procesión es el día 14, parte baja y el día 16, parte alta y hoy día un recorrido por el perímetro de la Plaza Independencia ¿Seguramente hay la invitación a todos los que quieran participar de esta fiesta patronal? Sí, se ha invitado a las autoridades y al pueblo casagrandino en general Te pedimos, virgencita, madre amada de mi amor 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 Gracias por ver el video.